¿Qué es la enfermedad? Y sobre todo para intentar descubrir una cura para esta enfermedad. Se dieron cuenta que la única manera de detener esta enfermedad era cambiándoles la sangre a cada una de estas personas. Así entonces empezaron a buscar en otros lugares, en otras ciudades, empezaron a buscar personas que estuvieran dispuestas a donar su sangre, a entregar toda su sangre para salvar a esta ciudad. Al proponerles, la mayoría de ellas dijeron respuestas como esta. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Harán algún monumento en memoria mía que recordarán las futuras generaciones? ¿Me agradecerán estas personas? Otros decían, no, eso es imposible. Si fuera mi mamá, quizás, si fuera un familiar, sí, pero no los conozco. Ahora es saludable que también tú te coloques en esta historia. Y si a ti llegaran y te dijeran, puedes donar tu sangre por tal persona o por aquella persona que vive en tal lugar que ni siquiera conoces, o que no te va a agradecer, ¿tú qué hubieras respondido? Creo que difícilmente seríamos capaces de dar la sangre por alguien que quizás nunca nos va a agradecer. Esa historia fue real. Es real. Sucedió hace aproximadamente dos mil años. En el mundo existía la pandemia más grave que existe, el pecado. Y precisamente Dios envió profetas para que se convirtieran, pero no acababan con esta enfermedad. La única opción que le quedaba a Dios Padre era enviar a su único Hijo para que con su sangre salvara a la humanidad, para que con su sangre detuviera esta pandemia. Eso sucedió hace aproximadamente dos mil años, un viernes santo como hoy, Jesús que entrega su vida en una cruz. Este día es muy importante que tú observes un crucifijo, observes una cruz. Este día no es que estemos adorando el arma que destruyó o que mató a Jesús. No, estamos recordando este donador de sangre. Estamos recordando que Jesús vino a este mundo y murió por nosotros. Entregó su sangre para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Eso recordamos este día. Ese acto heroico, ese acto radical de entrega. Morir por los demás. Como va a decir el mismo Jesús, no hay amor más grande que aquel que es capaz de dar la vida por los demás. Y Jesús la dio por nosotros. Un viernes santo, hace dos mil años, Jesús murió con los brazos extendidos en una cruz. Por ti y por mí. No podemos entonces vivir con los brazos cruzados. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.